¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar con la sesión previa que ya empezamos a experimentar con algunos comandos dentro de la aplicación de Macap con la intención de poder accesar a la información que nosotros teníamos almacenada en una imagen. Veíamos en esos ejemplos que una imagen puede ser o puede venir en escala de tonos de grises, donde nosotros observamos que la variable donde fue almacenada esa información simplemente tenía las dos dimensiones que tienen que ver con la distribución de los píxeles en la imagen. Entonces, como ahí solamente necesitábamos o como solamente se requiere que la luz capturada por la cámara digital venga en niveles de grises, pues es suficiente con que tengamos una sola capa de la imagen. Es por eso que la estructura de datos utilizada para representar esa imagen, pues simplemente era una matriz de dos dimensiones. ¿Sí? Donde cada una de esas dimensiones, pues nos representaba las filas y las columnas. Y luego cargamos una segunda imagen, donde observamos que la estructura de datos utilizada para almacenar esa información, pues igual era un arreglo ya de más de dos dimensiones. En este caso, tenemos tres dimensiones, lo cual eso a nosotros ya nos dice que se trata de una imagen a color y normalmente el formato por defecto, por default, es el formato RGB. ¿Vale? La forma en que viene organizada la información es como lo describíamos cuando veíamos ese tipo de imágenes y en la primera, en el primer arreglo, la primera capa, viene la información concerniente al color rojo. La segunda matriz trae la información concerniente al color verde y finalmente la matriz del fondo o la última de esas tres capas sería la información que corresponde al color azul. Entonces, simplemente nosotros a partir de la estructura de datos utilizada o en otras palabras, a partir de las dimensiones de esa estructura de datos, pues podernos darnos cuenta si se trata de una imagen en niveles de grises o de una imagen en formato a color. Entonces, básicamente lo que hicimos fue leer esa información que teníamos almacenada en un archivo, en este caso eran imágenes con formato .png, se almacenaron y ahí nosotros ya teníamos esa información disponible para empezar a trabajar con él. Mencionábamos también que para poder accesar a la información y aquí hablando desde el punto de vista de los lenguajes de programación, dado que nosotros vamos a estar trabajando con el procesamiento de imágenes y ya vimos que esas imágenes se van a traducir a arreglos bidimensionales o tridimensionales, pues entonces desde el punto de vista de programación nosotros sabemos que para poder manipular esos arreglos índices, necesitamos utilizar el concepto de indexación que decíamos que no es otra cosa, más que el uso de índices para poder accesar a la información contenida en esos arreglos. Perdón, obviamente esos índices pues iban a, o van en conjunto con el nombre de la variable que nosotros hemos asignado. Entonces, en términos genéricos eso se llama indexación. Desde el punto de vista del procesamiento de imágenes o en general e independientemente del del lenguaje de programación que vayamos a utilizar o aplicación, llámese lenguaje C, llámese Java, Python o cualquier otro software o aplicación que nosotros conozcamos, C++, C Sharp, etcétera, independientemente de esas aplicaciones, lo que se ha manejado como estándar cuando se maneja o se quiere accesar a la información de las imágenes es que el origen siempre se ubica en el pixel de la parte superior izquierda, ¿sí? Es decir, ayer el ejemplo que yo les mostraba pues era un ejemplo sobre MATLAB, que bueno, tiene su similitud desde el punto de vista de programación, bueno, de hecho está basado o está construido como, tomando como referencia el lenguaje C, entonces es por eso que mucha de su sintaxis o estructura es muy similar, ¿vale? más no es la misma, entonces le decíamos que si nosotros generamos, hablando en lenguaje C, una, declaramos una matriz de datos donde nosotros vamos a leer o cargar la información de una imagen digital, pues siempre el origen, o cuando nos referimos al elemento origen o el elemento cero, pues quiere decir que desde el punto de vista del lenguaje C, me debo de referir a la coordenada cero coma cero. Cuando hablamos en MATLAB, por ejemplo, aquí nada más comentarles o recordar que el arreglo o los arreglos en MATLAB, al menos en cuanto al manejo o al acceso de información, desde el punto de vista de los índices, recordar que en MATLAB simplemente el índice de menor valor que podemos utilizar es la unidad, ¿sí? De hecho, en MATLAB no se entiende el concepto del índice cero ni de índices negativos, en otras palabras, podemos decir que cuando nosotros utilicemos una variable como índice, debemos de asegurarnos de que los valores posibles que va a tomar esa variable tienen que ser valores enteros positivos, ¿sí? Es decir, a partir del 1 hacia adelante. ¿Qué sucede si nosotros intentamos accesar a una variable o a la información de una celda, de un vector o de una matriz? En este caso de imágenes, si utilizamos variables que llegaran a tomar un valor negativo o cero, nos va a marcar un error aquí. En este caso les digo, hablando de la aplicación de MATLAB. Si habláramos o estuviéramos trabajando en lenguaje C, por ejemplo, ahí sabemos que podemos accesar a la posición cero. Si la variable que yo estoy utilizando en lenguaje C tomara valores negativos o cero, por ejemplo, bueno, valores negativos, perdón, el cero sí lo acepto, nosotros también tendríamos que generar dentro del lenguaje C unas líneas para validar que los valores del índice tienen información válida, ¿sí? Es decir, bueno, y aquí ya una de las diferencias o vamos a decir posibles ventajas que pudiéramos señalar al utilizar MATLAB es que el lenguaje C no nos va a marcar un error porque para el lenguaje C bien es válido que utilicemos un índice quizás negativo, el índice cero, etcétera. Entonces, el lenguaje C simplemente lo va a interpretar, ¿sale? A lo mejor para C, desde el punto de vista lógico, quizás no utiliza índices negativos, pero él internamente interpreta las variables diciendo, bueno, a lo mejor ese signo de menos, él lo interpreta como un número, como un desbordamiento de variable y si nosotros de manera lógica queríamos accesar, no sé, a la posición menos uno, por ejemplo, a lo mejor para el lenguaje C, la posición menos uno a lo mejor es, vamos a decir que se nos desbordó la variable y en lugar de apuntar al menos una punta, no sé, 255, por ejemplo. Entonces, vean, que el lenguaje C, él simplemente interpreta la información, no nos va a mandar un error, pero a nosotros, ya como programadores, desde el punto de vista de la secuencia lógica de ejecución de instrucciones, pues debemos de encontrar ese error. Entonces, para evitarlo, fíjense, si habláramos en lenguaje C, nosotros tendríamos que incluir ahí un código, unas líneas, que nos permitiera validar el dominio o el rango de los índices, para que nosotros, antes de accesar a la imagen o a la información, tengamos la certeza que tenemos valores válidos. Cosa que no sucede aquí en Matlab, simplemente en Matlab incluso haremos el experimento, ahí en la plataforma, cuando tengamos en una variable lo que sería una imagen, o en general ya sea imagen o cualquier dato, que nosotros intentemos acceder, por ejemplo, si habláramos de un vector a la posición cero, nos va a mandar un mensaje de error, indicándonos precisamente eso, que no son permitidos los, o más bien que los índices permitidos solamente son valores positivos y diferentes de cero. Entonces, aquí como la descripción que yo les voy a hacer, es un poco, o más bien estará orientada a Matlab, pues voy a tomar esas consideraciones, aunque si ustedes ya en la literatura o en algún libro de texto, o alguna lectura de internet, observan que se está accesando desde el origen, desde la, bueno, perdón, desde la posición cero cero, lo más seguro es que ahí nos estén hablando en una aplicación, en una aplicación quizás basada en lenguaje cero. Sí, pero bueno, desde el punto de vista de la teoría, de las ecuaciones o los algoritmos que utilizamos para procesar la información, bueno, esto no nos genera ningún conflicto. Simplemente nosotros hay que saber, dependiendo de la herramienta que utilicemos para accesar a la información, dónde empezar nuestros índices para empezar a trabajar. Entonces, bueno, los siguientes comentarios sobre los índices, o la forma de accesar a las matrices, pues si está relacionada, o es bajo el supuesto, que estamos trabajando o vamos a trabajar en Matlab. Pero, lo que sí es un hecho, es que el origen, y esto es en general, desde el punto de vista de programación, es el pixel de la parte superior izquierda. Y es en cualquiera. Y dice, y para desplazarnos dentro de la imagen, utilizamos índices. ¿Vale? Bien. Decimos, en particular, en Matlab, los índices para manipular arreglos deben de ser enteros positivos. Es decir, uno, dos, tres, etcétera. La diferencia de lenguaje C, por ejemplo, la diferencia de lenguaje C, donde los índices pueden comenzar en 0. Bueno, ahí establecimos una diferencia. bueno, aquí un ejemplo, nada más para visualizar eso. Aquí tenemos, o este es un fragmento de una matriz de datos, que es como la que cargamos ayer ahí a Matlab, que era una imagen. Y aquí, bueno, esa matriz, pues, la estamos representando por la variable I mayúscula. Y bueno, esta es notación, digamos, ya de Matlab. Si yo le estoy diciendo, o escribo ahí en la, en la ventana de comandos, suponiendo que ya cargué la imagen y quedé en la variable I, si yo escribo I y entre paréntesis 1,1, en lo que me va a imprimir, si esta fuera la información contened en la imagen, sería el 85. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con esto estoy diciendo que hago referencia a la variable I, la variable I es toda la matriz y los índices me están indicando que quiero visualizar la información contenida en el renglón 1, columna 1. ¿Vale? Entonces, esa sería la información contenida en el, en el, en el, en el pixel origen. Vamos a decir el pixel origen que sea ese. Bien. Ahora, continuando y les digo, suponiendo que estamos trabajando en MATLAB, decimos, para hacer referencia a la información de los píxeles en una imagen, en una imagen I, en MATLAB, indicamos el nombre de la variable de la variable. El nombre de la variable, aquí podemos, aquí podemos entre paréntesis el arreglo. Ya dijimos que puede ser bidimensional o tridimensional. Y entre paréntesis, los índices, los índices. Decimos, en MATLAB, el primer índice, el primer índice, hace referencia al renglón o fila. Y el segundo, y el segundo índice, hace referencia, y el segundo índice, hace referencia a la columna. Es decir, si yo quiero accesar en particular a la información de uno de los píxeles de la imagen, lo que yo tengo que escribir es el nombre de la variable donde está la imagen que vamos, bueno, puede ser cualquiera de ellos, de manera preferencial estaremos utilizando la I mayúscula, y luego abrimos paréntesis, y esto será el renglón y columna. Aquí, bueno, aquí les hago hincapié en esto, porque aquí en este caso así es como funciona MATLAB. Por eso aquí en la figura, yo aquí les ponía la variable i, y aquí les estoy diciendo que que quiero accesar al primer renglón y a la primer columna, y por lo tanto me va a imprimir el 85. Ponemos, ejemplo, en el caso del fragmento de imagen, en el caso del fragmento de imagen, coma, para accesar al primer píxel, vamos a decir al píxel, al píxel origen, al píxel origen, este fragmento de imagen de la figura, para accesar al primer píxel, perdón, para accesar al píxel origen, en MATLAB, en MATLAB, escribimos, como nos quedaría, así como está ahí en el ejemplo, directamente, digo el nombre de la imagen, y le digo que quiero accesar a la fila 1, columna 1, y, bueno, damos un, este, y decimos, bueno, decimos el resultado, el resultado es 85, entonces, fíjense, observamos la figura, y pregunta, a ver, pregunta, que para poder accesar, o para yo poder imprimir en pantalla, el píxel con valor 2, que dato le tendrá que indicar a MATLAB, para yo poder, imprimir en pantalla, el píxel, que tiene la información 2, como me quedaría ahí la instrucción, ¿con valor 2 se refiere a que tenga el 2? Quiero imprimir este 2, ah, ok, si quiero imprimir este 2, ¿qué tendría que decirle a MATLAB yo? ¿cómo me quedaría la, la indización? ¿o qué índices tendría que poner? 2,5 es correcto, sí, entonces, vean, siempre, acuérdense de este orden, el nombre de la variable, primer parámetro, renglón, segundo parámetro, columna, ¿vale? entonces, aquí como menciona su compañera, si lo que me interesa es imprimir este 2, entonces, veo que se encuentra en la fila 2, o el renglón 2, y la columna es la 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? entonces, como menciona aquí su compañera, para poder imprimir ese 2 en pantalla, bueno, desde ahí, desde el editor de comandos, le pongo y 2,5 y me va a imprimir ese 2, ¿vale? entonces, ahí ya estamos accesando a la información de la matriz donde están almacenados los datos o intensidades de la imagen. entonces, bueno, aquí otro comentario adicional, fíjense, esto es, bueno, hablando de imágenes propiamente aquí dentro de Malab, los primeros 2 parámetros se refieren al renglón y columna, obviamente, aquí yo les estoy hablando de una imagen en niveles de gris, ¿qué sucede si la imagen fuera color y fuera formato RGB? voy a escribirlo aquí, en el caso, vamos a decir en formato RGB, bueno, vamos a decir a color RGB, en el caso de una imagen a color RGB, coma, para accesar a los píxeles, utilizamos, ¿cómo le tendríamos que hacer? pues simplemente, ya saben, esto es renglón y columna, y bueno, aquí, aquí nada más recordar que aquí en realidad estamos hablando de un arreglo tridimensional, entonces ya sabemos que los primeros dos parámetros me dicen fila, columna y ¿qué me está faltando? la capa de color, ¿sí? bueno, aquí lo voy a escribir así directamente, como color ¿sí? entonces, si yo quiero accesar al pixel origen vamos a decir accesar al pixel origen el color verde ¿cómo nos quedaría ahí los índices? ¿qué índices exponemos? y quisiéramos imprimir en el pixel origen de la capa de color verde 0, 1, 0 vamos a discutir ese ejemplo 0, 1 1, 0 aquí hay una ok creo que aquí hay una confusión esta coordenada que nos acaba de compartir aquí su compañero tiene que ver un poco con lo que discutíamos del cubo de colores ¿sí? aquí en realidad lo que nos está diciendo es ¿cómo se generaría el color verde? que bueno esa sería más bien la respuesta a esa pregunta de cómo se generaría el color verde más bien aquí la pregunta es que yo ya tengo una imagen a colores la cargué en MATLAB y acuérdense que esa imagen a color se almacenó en una estructura tridimensional ¿sí? donde yo les decía que que en ese arreglo tridimensional cuando veíamos aquí la capa de color bueno los tipos de imagen vamos a regresar un poco aquí cuando nosotros cargamos esta imagen a color en MATLAB lo que se generó fue una variable de esta forma ¿sí? donde teníamos una primera matriz que era renglones y columnas que pertenece al color verde una segunda matriz de renglones y columnas que pertenece al color verde y una matriz de renglones columnas que pertenece al color azul y todo esto estaba organizado en una sola variable de estas dimensiones ¿sí? ahora en el caso de donde solamente viene un solo arreglo les decía yo que eso se refiere a que solamente hay una una fotografía de niveles o tonos de gris por eso nada más tenemos una sola imagen y decíamos que para poder accesar al pixel origen pues sus coordenadas cuáles eran eran la 1,1 ¿sale? entonces ahora les cambié un poco la pregunta y ahora les dije ¿cómo yo puedo accesar al pixel origen de la matriz perdón de la capa de color verde? entonces en lo que hay que pensar es en los arreglos en los arreglos de cómo queda organizada la información una vez que nosotros leímos el archivo de la imagen y cómo está representada dentro de MATLAB ayer vimos que quedaba representada dentro de una variable de tres dimensiones entonces aquí bueno ayudándoles un poco para responder a la pregunta de cómo yo puedo accesar al pixel origen pues ya sabemos que el pixel origen es la coordenada 1,1 ¿sí? y qué es lo que me resta por seleccionar perdón la capa si yo en el tercer índice pongo el 1 entonces estoy accesando a cuál capa la capa de color rojo si pongo el 2 estoy accesando a la capa de color verde y si pongo el 3 estoy accesando a la capa de color azul y bueno ahorita la respuesta que nos proporcionaba su compañero quedó en relación a eso a lo que era el cubo o espacio de colores ¿sí? que bueno este espacio de colores simplemente lo que nos dice es la forma en que podemos combinar los diferentes tonos de rojo verde y azul para generar un color ¿sí? este es el espacio de colores o la paleta de colores como viene ahí en los programas de computadora donde nosotros lo utilizamos para generar un color ¿vale? pero esto es distinto a la forma en que la la información que nosotros leemos de una imagen queda representada en una computadora en este caso decíamos que las imágenes a color RGB dentro de la computadora quedan representadas en una variable que tiene estas dimensiones ¿sí? tiene las dos dimensiones que nos forman básicamente la imagen y para el caso de la imagen a color pues tiene una tercera dimensión que me indica la capa de color ¿sí? entonces vean que esto es distinto de hablar de el espacio de colores ¿vale? el espacio de colores simplemente es hagan de cuenta que tengo que tienen ahí en sus manos unas puntillas de color verde y azul y ustedes dicen cuánta cantidad le ponen a cada una para generar un color ese es el espacio de color que representados en formato digital pues lo podemos poner así ¿no? que cambien desde 0 a 255 ¿sale? que es distinto a a como yo represento una imagen dentro de una variable en el lenguaje de programación no sé si si está se distingue esa diferencia sí entonces en el arreglo el último dato te indica la capa es correcto entonces aquí para el ejemplo que les preguntaba ¿cuál debería de ser el orden de los índices? si yo quisiera imprimir el pixel origen de la capa color verde tendría que ser aquí el 1 ya sabemos que en el renglón 1 columna 1 ahí ya tengo el pixel origen están preguntando por la capa de color verde pues yo sé que la capa de color verde es la segunda entonces cuando yo escribo eso y le doy enter me va a imprimir la información contenida o la intensidad de color verde en el primer pixel si quisiera la de color azul que hago pues cambio este índice a 3 si quisiera la de color rojo pues cambio esto a 1 entonces en particular para este ejemplo nos quedaría así entonces vean que con esto estamos accesando a la información pixel por pixel que quiere decir que si yo tengo interés en accesar a un pixel le doy la coordenada específica si este es el tipo de programación que tenemos que hacer si habláramos en el lenguaje accesar a pixel por pixel cuál es una de las posibilidades o ventajas que que podemos explotar de MATLAB MATLAB su filosofía es trabajar con matrices entonces si su filosofía es trabajar con matrices se presta muy bien para trabajar en imágenes que básicamente la información está almacenada en matrices y a qué me refiero que tiene esa potencialidad pues que no solamente nos permite accesar a la información pixel por pixel o digamos trabajar con los arreglos posición por posición sino que nosotros también podemos trabajar con grupos de pixeles o con grupos de posiciones sin la necesidad por ejemplo se acuerdan en lenguaje si ustedes querían imprimir la información de una matriz pues no había de otra más que generar un ciclo foranidado y con el ciclo foranidado pues ustedes iban explorando la matriz iban rescatando los valores y los iban imprimiendo aquí en MATLAB no o sea también se puede hacer eso pero también si ustedes recuerdan fíjense en el ejemplo que vimos ayer ya en MATLAB que fue lo que hice para imprimir los datos simplemente le puse el nombre de la variable y me imprimió todo o sea no hubo necesidad de generar el ciclo o los ciclos foranidados para accesar a la información entonces en ese sentido también en MATLAB en lugar de accesar a los pixeles uno por uno puedo accesar por un grupo de pixeles y eso también lo hacemos a través de índices entonces vamos a escribir eso podemos poner una ventaja que ofrece MATLAB en la indexación es que permite trabajar con la información de los arreglos o matrices o matrices le voy a poner aquí por rangos por rangos y no solo por posiciones específicas por posiciones ¿qué quiere decir con esto? por posiciones específicas es los ejemplos que acabamos de hacer por ejemplo este en el caso de una imagen a color o este en el caso de una imagen a nivel de gris esto es una posición particular pero fíjense en MATLAB tiene la flexibilidad de que yo puedo imprimir o que yo puedo graficar o accesar a la información de todas las columnas de la primera fila ¿cómo puedo hacer eso? por aquí le voy a poner accesar a todas las posiciones accesar a todas las columnas de la fila de la fila ¿cómo hago eso? pongo el nombre de la variable le digo que quiero la fila 1 y coma y con el operador dos puntos ¿sí? y cuando yo haga eso y le doy enter me va a imprimir me va a imprimir 85 0 45 12 14 45 va a imprimir todo ¿sí? entonces vean que no hubo necesidad tampoco aquí de hacer un ciclo for para que me imprima toda esa información lo mismo sucedería para el caso de las columnas imagínense que aquí el objetivo fuera distinto que fuera accesar a todos los elementos entonces otra vez bueno perdón aquí es de la columna 2 ¿cómo quedaría para accesar a todos los elementos? igual vamos a utilizar el operador dos puntos pero como el primer parámetro es el número de filas o renglones pues aquí le pongo el operador dos puntos el operador dos puntos significa todos coma y como me dicen de la columna 2 pues le pongo aquí un 2 le doy enter y me va a imprimir todos los elementos de la columna 2 que sería el 0 el 14 el 45 45 etc ahora bien también me permite manejar por rangos igual utilizando el operador dos puntos ¿qué sucede si yo solamente quisiera imprimir este fragmento? bueno dejemos en este nivel el 45 el 12 el 14 12 89 2 14 42 y 0 utilizando esa notación quiere decir que lo que yo quiero observar nada más sería del renglón 1 al renglón 3 y de la columna 3 a la columna 5 entonces eso también lo puedo hacer de esta manera le decimos accesar a los elementos del renglón 1 al 3 y columna 3 al 5 ¿cómo hago esto? pues le pongo el nombre de la variable en los renglones dice del 1 al 3 pues le pongo del 1 igual utilizo el open estoy diciendo que quiero los renglones del 1 al 3 coma y las columnas de del 3 al 5 entonces vean que esa flexibilidad de indexar o de accesar a la información mediante bueno utilizando MATLAB pues se nos facilita un poco porque nos evita estar escribiendo en algunas ocasiones ciclos for habrá algoritmos que no hay de otra más que seguir utilizando la filosofía de los ciclos for para poder accesar a la información pixel a pixel bien no sé si de lo que tenemos aquí al momento hay alguna duda o comentario creo que no ok entonces bueno voy a brincar un poco aquí en la aplicación de MATLAB para para ver cómo utilizando esta manipulación de índices podemos bueno ayer mencioné bueno más bien podemos generar el efecto de recortar una imagen ¿sí? ¿cuál es el efecto de recortar la imagen? pues simplemente tomando una fracción o un fragmento utilizando este tipo de indexación entonces vamos a ver ok aquí ya estamos otra vez en MATLAB voy a cargar otra vez la imagen dijimos que con INREAL y bueno voy a utilizar la imagen de marcado ¿sale? ahí está y bueno aquí otra vez simplemente recordar que esta imagen es de de dos dos dimensiones por lo tanto es una imagen de niveles de de gris y bueno aquí les hago un comentario sobre el comando INSHOW el comando INSHOW bueno directamente hay otros ¿no? que también podemos utilizar para desplegar imágenes pero en particular este comando INSHOW ya trae la característica o trae incluida la validación de las dimensiones de la variable ¿a qué me refiero? que si el INSHOW detecta que la variable I tiene dos dimensiones entonces nos la va a imprimir en niveles de gris pero si yo le paso como parámetro una variable de tres dimensiones para el INSHOW el solo hecho de que yo le pase la variable de tres dimensiones para él significa que es una imagen a color entonces la representación gráfica que nos va a generar va a ser una imagen a color entonces el INSHOW les digo ya trae esa validación le pasamos como parámetro la imagen y y se identifica que es de dos dimensiones nos grafica tonos de grises si identifica que es de tres dimensiones nos ilustra o muestra en pantalla una imagen en tonos de color ya le bueno les tengan en mente eso con eso que les quiero decir que ustedes deben de tener la precaución de o y el cuidado más bien de cómo le mandan a graficar la información al INSHOW por ejemplo si ustedes tienen una imagen a color ya sabemos que es de tres dimensiones pero si ustedes dicen bueno quiero ver solamente la información del color rojo si nada más quieren ver la información del color rojo a lo mejor ustedes dicen bueno pues le voy a mandar solamente al INSHOW lo que le pertenece al color rojo pero si yo le mando la capa de color rojo ahí solamente le estoy mandando una sola una sola matriz bidimensional y entonces para el INSHOW eso nos lo va a representar como un tono en color gris y no voy a ver los tonos rojos si yo quisiera ver los tonos rojos que tendría que hacer pues si rescatar esos tonos rojos en un arreglo pero sería un arreglo auxiliar pues donde las capas en color verde y color azul las tengo que asignar a color cero o o les tengo que asignar el color cero de tal manera que en ese arreglo tridimensional solamente la primera capa que es la de color rojo traerá la información original y las otras dos yo las tengo que inicializar a ceros entonces una vez que ya lo tenga de esa manera pues ahora si le paso como parámetro el arreglo tridimensional y ahora si voy a ver los tonos rojos si bueno esto ya lo lo haremos ahorita lo que quiero que vean es el asunto de la indexación por ejemplo vean este tiene dos cuarenta por tres veinte vamos a suponer que vamos que necesitamos imprimir solamente bueno ahora si que que atanteo por el momento dice que tiene doscientos cuarenta filas son estas ciento veinte entonces voy a imprimir de la digamos de la ciento diez a la ciento treinta y todas las columnas vamos a ver que hace vale entonces voy a respaldar en otra variable por ejemplo una variable b y digo que eso es igual a la imagen y del renglón ciento veinte dijimos al ciento treinta y le digo que todas las columnas ahí está y bueno vamos a mostrarlo a ver que que hicimos vean aquí lo que nos mostró parte de la imagen creo que bueno aquí lo que se alcanza a percibir es esta parte si entonces bueno voy a tomar otra vez fue del ciento veinte ciento treinta va a ser desde el cien digamos que aquí lo que quiero rescatar solamente es donde aparece el marcador entonces voy a reutilizar la misma variable y en lugar del ciento veinte la voy a poner desde el cien y bueno ahí está no ahí aparece un poco más la información del marcador bueno bueno en este caso pues vamos a decir que estoy haciendo a prueba y error pero esto que acabo de hacer y es como digamos que lo que estoy haciendo estoy recortando la imagen entonces por eso les decía ya sea que si ustedes tomaron una imagen con dimensiones muy grandes y bueno si no tienen por ahí un editor a la mano lo que pueden hacer es cargar la imagen aquí en matlab aquí les van a aparecer las dimensiones y así por medio de la indexación ustedes pueden recortar solamente la región de interés vamos a suponer que me interesa solamente esta parte donde aparece el texto entonces aquí ya medio más o menos le ubiqué que va desde en cuanto a renglones iría del creo que aquí va a quedar del 90 al 120 y cuanto a columnas donde quedaría igual otra vez así a ojo como hablamos de 320 nos vamos aquí al centro de la imagen que sería 160 voy a hacer un ensayo de 150 a 200 y vamos a ver que sucede entonces otra vez en la variable B aquí habíamos dicho de 90 de 80 a 120 y acá habíamos dicho de 150 a 200 y ahí lo que acabo de hacer pues es un recorte de la de la imagen y bueno y ahí está vean ahí ya recortamos un fragmento de la imagen fíjense esta es la imagen original aquí mediante la indexación pues aquí ya más o menos le atinamos al texto aquí simplemente pues queda agregar más columnas pero les digo eso fue ya más o menos a prueba y error que podemos podemos tomar como referencia el centro de la imagen como podemos saber o conocer el centro de la imagen pues normalmente vamos a utilizar el comando size el comando size para que lo vamos a usar para que nos indique cuáles son las dimensiones de la imagen vean ya le pasé como parámetro la imagen y el resultado me dice el número de renglones y el número de columnas para que eso yo lo pueda respaldar en una variable esto lo puedo hacer así en R pero la variable R que me guarde los renglones y en la variable C que me guarde el número de columnas ahí está vean que va de 240 a 320 y en lugar de y ya con esto o perdón ya con esta información guardada en esas variables pues ya puedo utilizar este ciclos y ya basarme en esto entonces también tengan en mente el comando size cuando tengamos la cuando tengamos la posibilidad de ¿cómo se llama? bueno la necesidad de conocer las dimensiones así de manera automática ¿vale? ahora bien así como nosotros aquí lo que estamos haciendo es accesando a la información pero también podemos modificar la información por ejemplo en la variable B aquí ya estamos observando que ya quedó con esa información ¿no? que es esta que tenemos aquí ahora fíjense voy a hacer lo siguiente la imagen B la imagen B fíjense lo que voy a hacer de la fila 1 vamos a decir que le voy a hacer como un marco la fila 2 todas las columnas las voy a hacer que sean iguales a 0 el 0 que dijimos que era ¿qué color era el 0? el color negro entonces vean la modificación que le hice a la a la variable B lo voy a mostrar ya después de la modificación y vean que le pasó bueno si se aprecia un poco la diferencia bueno esa sería la imagen y después de que la modificamos nos quedó así y le asigné el 0 ¿vale? entonces vean que esta forma de hacer la indexación en MATLAB o acceder a la información de la imagen vean que todo lo he estado haciendo sin la necesidad de ciclos for simplemente manejando rangos de índices directamente puedo hacer la manipulación de las variables ¿vale? entonces bueno ahorita como como actividad pues pueden estar experimentando esto de la manipulación de índices con la imagen que tienen esta manipulación la pueden hacer con la imagen a color o con niveles de gris ¿vale? bueno no sé si de lo que acabamos de describir tengan algún comentario o pregunta vamos a dejar por ahí la sesión de hoy y mañana seguimos haciendo práctica mañana si traigan listas las imágenes que tomaron para aquí ya les estaré dejando alguna actividad y aquí las estaremos viendo en línea sobre los resultados que vayan obteniendo ¿vale? entonces si no hay más comentarios pues terminamos por hoy y nos vemos en la sesión de mañana que tengan buena tarde gracias hasta luego hasta luego nos vemos profe gracias hasta luego de nada